Ciudadanos denunciaron este miércoles la situación que se vive en la puerta principal del Palacio de Justicia en esta ciudad. Afirman, reciben constantes atropellos. Bueno, yo soy testigo del caso del muchacho que mataron en Pimentel, de Kelvin José Santos. Yo soy su hermana y aquí en la puerta no me quieren dejar pasar. Ahí hay varios hermanos míos también, a nadie quieren dejar pasar, solamente a los dos querellantes y dos testigos, más nada. Pero mi pregunta es, ¿por qué? Mira qué cartera yo tengo, me revisaron, que con un misil, un misil tengo yo y lo voy a explotar ellos ahí adentro. Eso fue porque nosotros le hicimos una bulla en la audiencia pasada. Por eso, simplemente por una bulla exigiendo justicia y ellos no quieren dejar pasar a uno. Por uno ir allí a exigir justicia también, por mi hermano, porque ustedes saben cómo es la justicia de este país. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!